Todo día paso por tu calle A ver si te veo Me gusta mucho y quiero olvidarte Pero no me atrevo Siempre que te tengo Muy cerca de mí Me da contenía No sé qué decir Carmen, Carmen Voy a querer que no abracharle Carmen, Carmen, Carmen Porque si no nunca voy a hablar de Carmen, Carmen Voy a querer que no abracharle Carmen, Carmen, Carmen Para decirte que es tu mi amor Dame veneno que quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ahí para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ahí para morir Ay, tan alto con tener Ay, los ojos como monos Y cuando sales a la calle De cualquiera te enamoras Ay, mira que eres preso mía Ay, mira que eres preso mía Ay, que traje de los domingos Se nos ponen todos los días Dame veneno que quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Ay, para morir Ay, para morir Ay, para morir Con cualquiera tú que vas De noche y de día Abagando por ahí No sabes lo que hacer No tienes donde ir El mundo te olvidó Ay, qué va a ser de ti ¿Qué es lo que vas a hacer? Si Navidad te mató Maldito mundo cruel Por la caña bajón Pasa cada día Abagunta su brazo Audisa en su cuerpo Para calmar su ansia Por la caña bajón La odio tanto Porque es tan cruel Porque hay un lado Por mi querer Pero la quiero No sé, no sé Lo que me ha dado Es tan fe Por la caña bajón Pasa cada día La mujer que quiero Por la caña bajón Abagón a mí Por la caña bajón Aunque yo la odio Y quisiera verla A mis pies llorando Y volviarte el día Que no conocí Pero así muy maldito Por la caña bajón Pasa cada día Abagunta su brazo Abagunta su brazo Audisa en su cuerpo Para calmar su ansia Por la caña bajón Tena, princesa Sombra, color Siempre pensando Pensando en salir a ti Solo, solo, solo Me quedan Me quedan, me quedan, me quedan Me unencen Para ser libre Para volver como mío Y dejar de sufrir Llorando mi gitana Ay, mama, ay, mama Cumpliendo mi condena Ay, mama, ay, mama Me dijo no me vayas Pero yo no la escuché Y aguda mi gitana Ay, mama, ay, mama Por culpa de esa pena Ay, mama, ay, mama Volverás a llorar por mí Porque con ella siempre viviré Chao, chao, ¿qué vas a hacer Si la vida te maltrató Maldito mundo fue Quita la maleta Ay, sin decirme adiós Ay, qué dolor Como me abandonó Ay, qué dolor Y solo me dejó Ay, qué dolor 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 Por más que me pregunto No cuento la razón Ay, qué dolor Para dejarme así Ay, qué dolor Sigo una explicación Ay, qué dolor 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 Contigo todo lo tenía Nada me faltaba Nada me faltaba Contigo todo lo tenía Ya no tengo nada Ya no tengo nada Perdido voy por este mundo Sin saber a dónde Como un vagabundo Ay, qué dolor 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 No, 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 no